Es el 60 aniversario de la marca y lo hemos celebrado por todo lo alto. Es la primera vez que Adidas Originals cuenta con un spot para televisión. A lo largo de este año hemos tenido diferentes eventos relacionados con el mundo de la música. Hemos estado unidos a cadena de televisión como puede ser MTV, celebrando diferentes actos en Valencia o en Barcelona. Hemos tenido campaña de revistas, hemos tenido una colección de producto impresionante, hemos aparecido en todos los medios que hemos podido. Y un poco lo que os contaba, este de Party Movie es el colofón y el cierre a un año que para nosotros ha sido muy especial. Los 60 años de Adidas en el mercado se merecían una gran fiesta de celebración. Para ello la marca confió en la despensa que creó para la ocasión de Party Movie, una experiencia novedosa. La primera fiesta que ha sido protagonizada por gente anónima, seleccionada por su originalidad y que fue rodada en directo para dar lugar a un corto. Nos lo contaba Sandra Tambo, Head of PR Sport Style de Adidas. De Party Movie se trata de un corto que ha sido grabado a tiempo real en una gran fiesta celebrada el día 15 de noviembre en nuestra tienda de Adidas de Fuencarral, de la calle Fuencarral. Y lo que hicimos fue llevar a 100 personas que habían sido previamente seleccionadas a través de un casting. O bien presencial o bien subiendo su vídeo a YouTube, a nuestro canal. Y seleccionamos a las personas que nosotros considerábamos que un poco representaban nuestro valor de marca porque eran auténticos, porque eran individuales, porque eran diferentes al resto. Una bailarina y contorsionista, un grafitero y un videoartista nos hablan sobre sus inquietudes y su concepción de la originalidad. La misma que Adidas lleva transmitiendo desde hace 60 años. Queremos hacer con esto una acción de marketing viral. Digamos que todos los protagonistas que han participado y toda la gente que colabora con nosotros lo pasen unos a otros, que un poco se genere expectación y revuelo en la red. Me he puesto un montón al principio, porque tienes que coger un montón de fuerza, pero hay algo que me hace que me sienta guay. Las ideas siempre están en el aire, pero ahí está la diferencia entre tener las ideas y actuar y poner en marcha las ideas. Yo lo que quiero mostrar siempre es un contraste fuerte, ceder un poco en cuanto a lo que la gente quiere ver, pero sin perder tu esencia, que al fin y al cabo es lo que a ti te soporta.